Primera parte. Los fundamentos para hablar en público. Capítulo 1. Introducción al tema de hablar en público. La comunicación es una habilidad fundamental en esta época. Te da una gran ventaja para mantenerte al día con el rápido ritmo de los tiempos. Para sobrevivir y tener éxito en nuestra sociedad, es necesario saber comunicarse bien. Al aprender a hablar en público, definitivamente estarás mejorando tu capacidad para comunicarte adecuadamente. La diversidad de opiniones hoy en día, que son a menudo polémicas, ha incrementado la necesidad de hablar en público. La gente necesita expresar sus puntos de vista para funcionar bien en la sociedad. Por cerca de 4.000 años, hablar en público ha sido la clave en la construcción y mantenimiento de una sociedad democrática y una forma de vida. Su influencia es muy amplia y afecta a casi todos los aspectos de la vida, desde las relaciones con otras personas hasta la forma de pensar y actuar. También se utiliza en los procedimientos judiciales, en la política, la religión e incluso en las actividades comunes de un salón de clases. Hablar en público a veces puede ser un verdadero desafío y hasta un motivo de vergüenza y miedo, no solo para la gente normal, sino incluso para las personas de altos rangos, tales como maestros, doctores, artistas y empresarios. Ellos también suelen titubear al hacer frente a una audiencia, además de sudar, tartamudear u olvidar ideas o puntos importantes. Estos fenómenos pueden causar problemas incalculables al expositor, sobre todo para expresarse bien y efectos desagradables para el público. Todo esto afecta inevitablemente la comunicación. Tal vez te estás preparando para la presentación de una exposición o un discurso próximamente y necesitas guías y consejos valiosos, o quizá te diste cuenta de la relación que existe entre el éxito profesional y personal y el aprender a hablar en público correctamente. De cualquier modo, saber hablar en público y comunicarte bien te ayudará a ser una persona exitosa y este audiolibro va a contribuir a que lo logres. Aquí te explicaré algunas técnicas, estrategias, guías y consejos para hablar en público y de una manera humana, para ayudarte a crecer como un buen expositor. Hay docenas de libros sobre hablar en público, pero muy pocos proporcionan ayuda práctica. Este audiolibro pretende hacer lo que otros libros no hacen, enseñarte información útil y motivarte a practicar cada una de las técnicas aprendidas. Ha sido pensado para las personas que realmente quieren y necesitan hablar públicamente, pero no tienen el tiempo suficiente para prepararse o asistir a una escuela especial. Si aplicas lo que vas a aprender, lograrás realizar tu siguiente exposición de una manera sorprendente y mucho mejor que antes. Además, mejorarás cada vez más con cada exposición exitosa. Se enfoca en ayudar a las personas a elaborar y presentar una interesante, clara y convincente exposición. También trata de responder a las preguntas y temores que cualquier nuevo expositor pueda tener. Aristóteles dijo, un buen hablante necesita tres cualidades. Buen sentido común, un carácter firme y una buena voluntad hacia sus oyentes. Por lo tanto, hablar en público implica el desarrollo personal como oradores, pero también como seres humanos de calidad. Si la exposición es corta o larga, con poca o mucha audiencia, aplican las mismas reglas y principios, como la regla de la preparación y la práctica. El hábito de la preparación hace a los buenos expositores. Algunas personas dirían que hablan por inspiración, pero en realidad se han estado preparando durante toda su vida sin darse cuenta. Te invito a disfrutar al máximo esta nueva experiencia en tu vida, porque vas a encontrar la satisfacción de compartir tus conocimientos y experiencias con los demás y eso te hará sentir plenamente feliz.